Los que ganan todo. Los que ganan todo. Nosotros preferimos chocarnos antes que perder. Si perdemos, no por tiempo. Yo voy a ganar, como di. Somos ganadores siempre. Imposible que perdamos. ¡Vamos! Moyá Griezmann, ¿quién conduce? Moyá. Pues se lo dejaremos a Moyá. ¿Antuán, te fías de Moyá? Confiando. Vamos a dar un poquito de espectáculo. En esta oportunidad, nuestro portero marcando gol. A ver si lo consigue. Ese balón que se marcha adentro. Golazo. Golazo. Nos hemos permitido hasta el lujo de dar marcha atrás para enfocar bien y definir ajustado al palo. Gris y que tiene más experiencia. Yo iba a despejar, pero Gris y me... Moyá, que ha tirado un poquito para atrás que hay que definir ajustado al palo. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Ponga grande. ¡Frena! Ahí va el remate. De ese balón que se va adentro y tiene que salvarlo de la línea del gol. Y tiene que salvarlo de la línea del gol. Lo ha parado uno. Muy bien. ¡Muchas! 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 Muy rápido, muy rápido. Un beso. Habíamos que íbamos a ganar. Lo he dicho antes, somos gobernadores. Había mucho circuito y... Hubo pingaño. Hubo pingaño. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Para Moyá. Bien. Ahora la decisión. Para apurar el balón. Para José Peña Jiménez. El sol. Y dentro. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tenemos un beso! ¡Vamos!